Música Hemos hablado en otras ocasiones de unos tipos de enfermedades de carácter viriásico que transmite un determinado mosquito, el Aedes albopictus, conocido como mosquito tigre. Hemos hablado de esas determinadas enfermedades como el dengue y el chikungunya. Hoy vamos a hablar de una que se ha puesto de moda actualmente, se trata del virus del Zika, esa afectación que parece ser que tiene un riesgo especial en embarazadas. De ese tema vamos a hablar hoy en concreto del virus del Zika, con una gran conocedora de estas enfermedades de carácter infeccioso. Vamos a hablar con doña María Teresa Anaya de la Rosa. Es una médico especialista en estos temas y es médico adjunto del Complejo Hospitalario de Toledo. Vamos a hablar con ella de su diagnóstico y su tratamiento. Como siempre empezamos por esas noticias que pueden ser interesantes desde el punto de vista de conocer qué se está haciendo en otros países. Empezamos. Las tasas del melanoma han aumentado mucho entre los jóvenes de Estados Unidos. Las mujeres conforman las dos terceras partes de los casos, seguramente por un bronceado inseguro. Según los científicos del Instituto Oncológico Roswell Park en Buffalo, Nueva York, el melanoma, un cáncer de piel potencialmente letal, ha aumentado un 250% entre los niños y adultos jóvenes en Estados Unidos. Desde los años 70, la realidad es que el melanoma es el tercer cáncer más común entre las personas de 15 a 39 años. Se trata de un problema que debe ser abordado y eso comienza con una concienciación y estrategias en el sistema de prevención. También se asocia con una buena noticia, pues las tasas de supervivencia están en aumento al pasar del 80% a mediados y a finales de la década de los 70 a un 95%. Dado el aumento epidémico de casos de melanoma diagnosticados en niños, adolescentes y adultos jóvenes, son imperativas nuevas iniciativas de investigación en que se identifiquen los factores de riesgos genéticos y ambientales y emplear estrategias efectivas de prevención y detección. Relación costo-efectividad de los programas para bajar el peso. A medida que adelgazar se vuelve más una cuestión de salud que de vanidad, un equipo asegura que los seguros de salud aumentarán la cobertura de los médicos no quirúrgicos. Y para eso van a querer conocer cuáles son las mejores inversiones. Estudios previos, muchos financiados por la industria alimentaria, habrían hallado que los programas comerciales para adelgazar daban buen resultado y hasta ayudaban a controlar la diabetes. Las aseguradoras y las autoridades a menudo evalúan los tratamientos de acuerdo con el costo por año ganado ajustado por la calidad de vida y las intervenciones. Se considera efectivo si el costo está por debajo de 50.000 dólares. En el verano pasado tuvimos la visita de un determinado insecto que se quedó aquí a vivir con nosotros. Hablamos de aquel tema tan interesante que era el mosquito tigre, la transmisión de determinadas enfermedades de características víricas. Ahora hemos despertado con que existe un nuevo virus que transporta un determinado mosquito, es el tentraído y llevado Zika, conocido actualmente por su importancia en cuanto a la posible afectación a las embarazadas. De ese tema del virus Zika, de sus consecuencias, de su diagnóstico, vamos a hablar hoy con esa gran profesional que nos acompaña siempre en las enfermedades infecciosas, gran conocedora y estudiosa de estos temas. Se trata de la doctora doña María Teresa Anaya de la Rosa, es médico adjunto del Complejo Hospitalario de Toledo y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe y vamos a conocer qué es lo que ocurre realmente, qué trascendencia tiene y qué importancia y cómo se puede prever el no padecer esa viriasis que transporta a este determinado mosquito. Doña María Teresa, me permite usted que la tutiré. Sí. Es un placer tenerte de nuevo aquí en el programa. Yo sé que tú nos vas a documentar, nos vas a poner al día de lo que hay de realidad o no realidad, qué consecuencias puede tener este tipo de infecciones. En estos casos en concreto, sobre todo que es el interesante por la posibilidad de dolencia que puede existir posterior debido a esa infección. Vamos a hablar, si te parece, del Zika hoy en concreto. Muy bien. Ese virus, ¿en qué consiste realmente el virus del Zika? Bueno, el virus del Zika fue descubierto en el año 1947 en el bosque de Zika en Uganda y desde que se descubre se ha visto que ha afectado a varios países, tanto africanos como asiáticos. Por ejemplo, en Nigeria, Costa de Marfil, Pakistán, respectivamente. Y a partir de ahí no tenemos más documentación hasta el año 2007, donde se describen 14 casos en un pequeño brote que hubo en la isla de Yap, en Chile. En Chile, efectivamente. Y ahora se ha visto que desde el año 2013-2014 hubo otro brote en la Polinesia francesa y recientemente... ¿Ahora recientemente? Y sí, ahora recientemente, en mayo del 2015, se ha declarado en Brasil. Y desde Brasil se ha visto cómo se ha ido extendiendo por lo que llaman las Américas, por toda América del Sur, México, Venezuela, Colombia, Paraguay, Brasil... Entonces, es ahora mismo declarada una emergencia nacional a nivel de Brasil y se han puesto en alerta a nivel mundial. ¿Qué tipo de síntomas son los que nos puede hacer pensar que tenemos una posibilidad de la infección de ese virus? Bueno, para poder entender un poquito al virus hay que conocer cuál es el mecanismo de transmisión que tiene. Entonces, el virus se transmite por la picadura de un mosquito, que es el mosquito Aedes albopictus, sobre todo el que se localiza en las zonas más templadas, y el Aedes aegypti, que es el que se encuentra sobre todo en las zonas tropicales y subtropicales. Este mosquito, si pica a una persona que está infectada, adquiere el virus, y si pica a una persona sana, pues le transmite la enfermedad. O sea, que el vector que transmite la enfermedad es el mismo mosquito que transmitía esas enfermedades que hablábamos anteriormente, del dengue y el chikungunya. Sí, es el mismo vector. Entonces, en esta enfermedad, como en el chikungunya o en el dengue, es importante conocer al vector, conocer a nuestro enemigo, que es el que nos trae el virus. Entonces, es un mosquito que tarda como unos siete o diez días en nacer, y una vez que nace puede sobrevivir hasta seis semanas. Cuando ponen las hembras los huevos, son unos 400 huevos a lo largo de toda su vida. Y esto, claro, multiplica mucho las posibilidades de riesgo de infección, y sobre todo de diseminación de las enfermedades que transmiten. Además, hay que destacar que los huevos sobreviven a condiciones ambientales muy extremas. En situaciones de sequía pueden aguantar casi algo más de un año. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta por los pequeños brotes o los grandes brotes que puedan aparecer. Entonces, una vez que el virus, o sea, el mosquito inocula el virus a una persona sana, pues nos podemos encontrar con un periodo de incubación de unos tres a unos cinco días. De entrada, digo ya que es rarísimo que dé síntomas. O sea, lo frecuente, hasta en un 80% de los casos, es que no dé ningún síntoma, que sea una enfermedad totalmente asintomática y que ni nos enteremos de que estamos infectados. Pero en algunos casos, da síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Las enfermedades son, sobre todo, la fiebre, bueno, una fiebre pero que no es excesivamente elevada como pueda darse en el dengue o en el chikungunya, ¿vale? Es una fiebre a partir de 37,3, 37,5, ¿vale? No es una fiebre realmente que sea asintomática. Más bien es como una febrícula. Se caracteriza también, que es lo que le diferencia con respecto al dengue o al chikungunya, de un exantema, de un sarpullido que sale desde la cara. Esas manchas que enrojecen la piel. Sí, las manchitas, digamos que es como un sarpullido, pequeños puntitos rojos que afectan desde la cara al resto del cuerpo. Puede tener afectación ocular y producir una conjuntivitis y luego, bueno, pues inflamación de las articulaciones, sobre todo de las pequeñas articulaciones, de las manos, de los pies y tener un cierto quebrantamiento del estado general. Pero vamos, de entrada, suele afectar a uno de cada cuatro personas. O sea, que no es que sea una, vamos, se considera, de hecho, una afectación leve, o sea, que casi nunca da síntomas. ¿Se puede transmitir por sangre en concreto o otros fluidos como el esperma? Bueno, lo que está demostrado es que se transmite por sangre, es decir, se transmite por la picadura del mosquito que inocula el virus al ser humano. Ahora mismo, todos los mecanismos de transmisión del virus, como todas las consecuencias que provoca esta enfermedad, están en estudio. Entonces, dejo claro que, en el caso, por ejemplo, de Brasil, en medio de una epidemia pueden concurrir muchísimas situaciones que pueden dar origen a confusiones sobre si puede causar algo o puede dejar de causar algo. Entonces, esto hay que demostrarlo. Sí, eso es muy interesante. Esto insisto en ello para no crear tampoco ningún tipo de alarma social. Porque realmente, como decíamos muy bien, cuando hay una cosa en estudio, hoy hay una normativa y una creencia y posteriormente eso puede desvanecerse todo. Porque según tengo entendido, efectivamente, creo que este tipo de virus creo que se ha asociado a una determinada circunstancia en Brasil, pero no existe totalmente convicción de que sea causa-efecto, ¿verdad? Bueno, todavía está en estudio. A ver, a lo que te refieres en concreto es que desde el año 2013, cuando surge el brote en la polinesia francesa, y posteriormente en el de Brasil, se ha visto un incremento tanto de enfermedades neurológicas, en concreto el síndrome de Guillain-Barre, que digamos que es una polineuropatía, es una afectación nerviosa que provoca una parálisis de los músculos, empezando desde miembros inferiores, desde los pies, que va ascendiendo, ¿vale? Y puede llegar a afectar a los músculos respiratorios y necesitar... Y con riesgo vital. ¿Vale? Y con riesgo vital. Y también se ha visto un incremento de malformaciones fetales. Esto ahora mismo está en estudio. Existen fuertes sospechas, pero no está demostrado, ¿de acuerdo? Y esto es importante remarcarlo porque a lo mejor de la información que estamos dando ahora, en tres semanas, en tres meses, pues puede variar por completo porque se han llegado a nuevos descubrimientos. A eso es a lo que yo me refiero, que las circunstancias estas que rodean a toda la alteración que hay con respecto al sufrimiento de una posible afectación en el caso de las embarazadas, pues parece ser que es un dato que quiere hacer congruente la aparición de determinadas enfermedades, como la microcefalia, con la aparición de ese virus. Sí, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en concreto en el caso de Brasil, pues se ha visto que desde octubre del año 2015 hasta enero del 2016, que están los datos recogidos, pues ha habido un incremento de la microcefalia. Si normalmente, pues a lo mejor en un año pueden declarar como 10 casos, pues ahora mismo han declarado en torno a 150 casos. Entonces, como coincide con la epidemia del virus SICA, se está estudiando que esa fuerte sospecha, es decir, pero todavía hay muchísimo por estudiar. Desde Brasil se dijo directamente que lo causaba, o sea, que era causa-efecto, pero hay otros investigadores que todavía no lo han conseguido demostrar, y eso es importante seguir estudiándolo. Porque luego, bueno, claro, las consecuencias que puede acarrear una microcefalia, pues es la muerte del bebé. Es un problema serio, efectivamente, un problema serio para sobrevivir, vamos, en concreto. ¿Cómo se puede llegar a diagnosticar? ¿Qué posibilidades de diagnóstico hay? Aquí en concreto, vamos a hablar del tema, yo creo que nos vamos a ceñir a la zona... En España. En España, exactamente, porque yo creo que esto es lo que ha creado el susto, el miedo, es que, lógicamente, cuando te preocupan con una cosa que no le ves... Yo siempre lo digo, esto es muy curioso, cuando tú ves una cosa redonda que no sabes para dónde va a ir, te preocupa muchísimo. Si le ves las patitas, ya ves para dónde puede ir, pero si no, te asusta. Entonces, eso, efectivamente, no tienes un concepto muy claro, y viene bien aquí, ceñirlo a las posibilidades de España, y en concreto, ¿qué sintomatología es la que nos hace sospechar que existe...? Bueno, a ver, dejo claro una cosa. Vamos a ver, en España sí existe el riesgo de introducir el virus, porque nosotros tenemos el mosquito, es decir, se encuentra el mosquito Aedes albopictus, se encuentra en toda la cuenca mediterránea, Cataluña, la comunidad valenciana, Murcia, Andalucía, las Islas Baleares, está también por Huesca, y por zonas también del País Vasco. Debido a que, sobre todo los movimientos de los viajeros, como que nosotros tenemos el vector, hace posible el que en un momento dado podamos tener el virus aquí. Pero hasta el momento no se ha declarado ningún caso autóctono, los casos que hay en España son casos importados, gente que ha viajado a estas zonas y que ha venido infectada. Entonces, teniendo esto en cuenta, la manera de diagnosticar esta enfermedad, inicialmente es un diagnóstico de sospecha, se diagnostica lo que se sospecha y lo que se tiene en mente. Lo que no se tiene en mente, ya puedes dar mil vueltas que no lo vas a diagnosticar en la vida. Entonces, ¿cómo lo sospecho? Pues, hombre, si tengo el antecedente de una persona que ha viajado a esta zona, que tenga o no tenga la sintomatología, viene de un lugar donde está la epidemia declarada y donde ha habido casos de infección, tengo que sospechar de entrada la posible enfermedad. Y sobre todo, si me cuenta el antecedente, la picadura de un mosquito, pues, lógicamente, lo sospecho con más razón. ¿Y qué pruebas de laboratorio, qué opciones tenemos científicas para determinarlo? Bueno, con respecto al diagnóstico de laboratorio, tenemos dos opciones. El primero, digamos, que es el diagnóstico virológico, es demostrar la existencia del virus. Y para eso tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, la prueba de la PCR, que lo que nos demuestra es la existencia del ARN del virus. El ARN, digamos, que es como el DNI, nuestro documento de la Nación de Identidad del virus. Es importante que este diagnóstico se haga lo más precoz posible, porque suele ser positivo en los primeros días iniciada la enfermedad, pues, entre los tres y cinco días. A partir del quinto día de enfermedad, se hace muy difícil la detección de la ARN, con lo que para eso se utilizan otros métodos, que es el diagnóstico serológico. Con este tipo de diagnóstico, lo que demostramos es la creación, por parte de nuestro organismo, de anticuerpos contra el virus, de tal manera que se generan unos anticuerpos que se llaman IgM si los detectamos en la fase aguda de la enfermedad y luego ya en lo que es la fase crónica o la infección pasada, la IgG. Con respecto al diagnóstico serológico, hago una apreciación especial. Este virus se transmite por el mismo vector que transmite el dengue, que transmite la fiebre de chikungunya, con lo que comparten parte de la sintomatología. Es decir, el dengue es una fiebre hemorrágica, chikungunya más bien afecta a las articulaciones y en el caso del virus Zika lo que provoca es la fiebre y el exantema. Con eso más o menos sospechamos la enfermedad. Al compartir vector y al compartir sintomatología y a nivel genético, tienen algunas similitudes, con respecto al diagnóstico serológico, nos podemos encontrar con reacciones cruzadas. Y explico lo que es esto. En una primoinfección, es decir, en un paciente que nunca le ha picado ningún mosquito y nunca ha padecido ninguna de estas enfermedades, el detectar el anticuerpo IgM, que posteriormente se lo convierte en IgG, nos suele dar el diagnóstico bastante definitivo. Pero si este paciente ya ha padecido previamente el dengue o el fiebre de chikungunya, aquí podemos encontrarnos con falsos positivos o falsos negativos, con lo cual habría que repetir las pruebas al cabo de unas semanas para confirmar efectivamente la enfermedad. Hablábamos antes de una cantidad de enfermedades que pueden ser, como dices, muy bien confundidas unas con otras, puesto que el transmisor es el mismo mosquito y los síntomas son prácticamente los mismos en cuanto al padecimiento. En las diferencias que existen entre el dengue, el chikungunya y el zika en concreto, ¿cuáles son clínicamente? El síntoma que más le diferencia al zika con respecto al dengue o al chikungunya es el exantema, es el sarpullido. Es más llamativo que en el resto de las enfermedades. Luego, por ejemplo, la fiebre es elevadísima en el caso del dengue o el chikungunya. El dengue es más bien una fiebre hemorrágica, mientras que el chikungunya, como he dicho, afecta más a las articulaciones. Entonces, comparten síntomas, muchas veces el diagnóstico diferencial se nos hace un poquito complicado, pero bueno, utilizando la epidemiología, el momento en concreto en el que nos encontramos, pues hombre, lo podemos diagnosticar. La tranquilidad realmente es que no es una enfermedad mortal, que es una enfermedad, un padecimiento prácticamente como cualquier viriasis. No, no, por supuesto. Y también dejo claro una cosa, por toda la alarma social que se ha creado. Las embarazadas, porque bueno, se ha hablado mucho de que las embarazadas son el personal de riesgo, y es verdad, ¿vale? Pero tienen el mismo riesgo de contraer la enfermedad que el resto de la población, porque se transmite por la picadura de un mosquito. Entonces, desde aquí sí que recomiendo que lo más importante son las medidas de prevención y de control del mosquito. Sí, eso es lo que yo creo que lo que debemos de incidir es en eso, en concreto. Básicamente es, sin mosquito no hay enfermedad, eso está claro, con lo que todo el trabajo que está dirigido es a eliminar al vector, que es el mosquito, eliminar todos los criaderos de larvas, digamos, pues bien a través de limpiando el jardín, evitando agua estancada, acerrando herméticamente todos los recipientes que puedan contener agua, abriendo los desagües para que el agua salga, en fin. Y luego las medidas individuales, cubrirse bien con manga larga, el uso de repelentes, gorro, zapatos, pantalón largo, es decir, evitar en todo caso la picadura, ¿de acuerdo? Hay una serie de normas también y medidas preventivas en cuanto a la posibilidad o la necesidad de viajar a estos países que pueden tener ahora mismo más complicación desde el punto de vista de poder infectarse, ¿no? Bueno, no hay ahora mismo ninguna prohibición, lo que hay son recomendaciones que han establecido desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana. Hombre, se recomienda que si no es total y absolutamente imprescindible que no se viaje, lógicamente hay una epidemia y hay riesgo, igual que ahora, si es imprescindible o al fin y al cabo es un derecho individual, es una decisión individual, pues sobre todo el informarse muy bien de cuáles pueden ser las consecuencias de viajar a estos países en este momento, claro. Bueno, Teresa, es un placer escucharte, lo bien que lo explicas. Tenemos otro tema pendiente, que es otro tipo de infección, que hacia el invierno nos atosigó un poquito, en cuanto al invierno pasado, en cuanto al padecimiento de esa enfermedad que se acantona en los sitios donde hay humedad también, esa llamada legionela, vamos a saber por qué tiene ese nombre y qué consecuencias clínicas tiene. Si te parece el próximo día, me acompañas y hablamos de esa otra infección, como gran conocedora de las mismas, ¿te parece? Pues vamos por mí, genial. Pues muchas gracias, Teresa, por acompañarnos. Y a ti. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.